Filipinas y Estados Unidos inauguraron este día lunes unos ejercicios militares, esto en medio de las tensiones entre buques de Manila y Beijing por la soberanía de unos atolones, esto en el mar de China meridional. Un total de 4.000 soldados estadounidenses y 2.300 militares filipinos tomarán parte en estos ejercicios que incluirán maniobras militares en distintas partes del archipiélago durante unos 10 días. Las autoridades filipinas indicaron que las maniobras fueron planeadas antes de la crisis en los atolones que se produjo el pasado martes cuando un buque filipino detuvo a unos pescadores chinos, lo que provocó la protesta del gobierno de Beijing.